A continuación, Sanamente, junto al Dr. Carlos Orellana. Bienvenidos a este nuevo espacio en Doctor en Casa llamado Sanamente. Mi nombre es Carlos Orellana, soy médico psiquiatra adulto. Y el día de hoy vamos a hablar respecto al tema de la depresión mayor. Como ustedes sabrán, el día 13 de enero recién pasado se celebró el Día Mundial respecto a la depresión. ¿Por qué ocurre esto? La depresión corresponde a un grupo de trastornos mentales que están relacionados con alteraciones que afectan tanto la emotividad, la cognición y el comportamiento. Con esto quiero decir que se afecta la manera como uno siente, como uno piensa y como uno actúa. La definición formal de depresión mayor no requiere la presencia de un ánimo bajo o de la capacidad de perder placer, más otros síntomas asociados, por un plazo de por lo menos dos semanas. Es importante diferenciar la depresión mayor respecto a la tristeza normal. De hecho, desde un punto de vista cualitativo, las personas se dan cuenta que es una situación diferente. Es discapacitante y que afecta la mayor parte del día casi todos los días de manera permanente. ¿Por qué es importante el tratamiento de la depresión mayor? Es importante porque es una patología que está asociada con un mayor riesgo para presentar morbi-mortalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que aumenta el riesgo de presentar enfermedades médicas y también aumenta el riesgo de mortalidad. Tanto a causa por estas enfermedades que pueden aparecer en mayor frecuencia por tener depresión mayor, como por el mismo hecho de que la depresión mayor es una de las causas principales para, lamentablemente, el tema del suicidio consumado. ¿Qué patologías están relacionadas con la depresión mayor? Puede ser un aumento del riesgo de infarto o del miocardio, aumento del riesgo de hipertensión arterial, aumento del riesgo de diabetes mellitus. ¿Existen factores protectores para la depresión mayor? Sí. Evidentemente, lo principal es tener hábitos de vida saludables, entre los cuales está tener una alimentación variada y la realización de actividad física. Además, es sabido que el tener relaciones interpersonales fuertes, o sea, tener una red de apoyo importante, ya sea por familiares, amigos, compañeros de trabajo o de estudio, genera un ambiente propicio de protección para el desarrollo de la depresión mayor. Cosas importantes a considerar es que, como esto es una enfermedad, no es correcto el decir que una persona que sufre depresión mayor puede dejar de sentirlo de manera voluntaria. ¿Ya? Como que las personas con depresión mayor tuviesen un problema de voluntad o de deseos de trabajar, como algunas personas lo mencionan, ya? Y que es cosa de tener un pensamiento positivo y que se va a quitar el malestar. No. Esto requiere evaluación por tanto médicos o psicólogos que tengan formación respecto a las temáticas de salud mental. ¿Por qué? Es importante mencionar que estos síntomas de ánimo bajo, de pérdida de la capacidad de sentir placer, o de alteraciones de la alimentación, alteraciones del sueño, pérdida de líbido, u otros síntomas que pueden presentarse en el tema de depresión mayor, no solo son originados por este trastorno, sino que pueden tener otras causas. Y siempre es importante, como primer paso, descartar una causa de alguna patología médica. Por ejemplo, una persona que está presentando hipotiroidismo puede sentirse con poca energía, puede sentirse fatigado, y eso confundirlo con que presenta una depresión. ¿Ya? Siendo que finalmente es un tema endocrinológico y que necesita otro tipo de manejo. Además, evidentemente, podría ocurrir que la depresión mayor efectivamente esté ocurriendo de manera paralela con otra enfermedad. Y por lo tanto, hacer el tratamiento psiquiátrico por sí solo va a ser insuficiente, ya que también es necesario corregir, tratar la otra enfermedad que está ocurriendo de manera comórbida y que también está colaborando para la aparición de estos síntomas. Voy a dar un ejemplo respecto a mi consulta cotidiana. El día de ayer me tocó la segunda consulta con una señora que, evidentemente, solicitó ahora conmigo por un tema de sospecha de depresión mayor, porque tenía problemáticas familiares que, evidentemente, le generaban mucha congoja. Pero se le solicitaron exámenes de control, evidenciando que tenía un desbalance desde el punto de vista tanto endocrinológico como metabólico. Por lo tanto, necesitaba un manejo de mayor complejidad en conjunto con, además de psiquiatra y psicólogo, en este caso con nutriólogo y, idealmente, con endocrinólogo. Porque si no se corregía esta patología médica concomitante, evidentemente, el tratamiento psiquiátrico iba a ser insuficiente y la paciente no iba a mostrar una recuperación. Entonces, otro detalle, entonces, a mencionar es que para todo lo que es patología psiquiátrica siempre es importante hacer un diagnóstico diferencial con patología médica. Es insuficiente quedarse con el tema solamente tanto del examen mental o el examen físico del momento. Siempre es importante hacer un estudio complementario para, de esta manera, no caer en errores que, finalmente, son perjudiciales para la evolución del paciente. Otra cosa súper importante a mencionar, asociado con el tema de la depresión mayor, es el mayor riesgo de conducta suicida. Para todos los pacientes que, en algún momento, han tenido alguna idea de muerte o han pensado en hacerse daño, es súper importante recordarles que no deben tener miedo de revelar esto a la gente de confianza, que tienen que buscar ayuda y que existan tratamientos que son basados en la evidencia y que son altamente eficaces. Entonces, siempre es importante abrir nuestro corazón y, en caso de sentirnos mal, comunicarlo, para, de esta manera, abrir las puertas a un tratamiento efectivo y poder salir de esta situación de malestar. Con esto concluyo esta cápsula. Muchas gracias. Espero que me sigan y que este espacio les sirva. Así que, bienvenidos nuevamente a Sanamente. Doctor en Casa presentó Sanamente.